¡Condo-san! Érase una vez. Siete cabritos y su madre vivían en un pueblo encantador. Después de la cena, los cabritos se reunieron y empezaron a jugar un juego de mapas. El cabrito más joven hizo girar la esfera. Luego señaló con su casco y eligió un lugar. ¡Oh! ¡Una isla gigante! ¿O quizás un país insular? ¡Hey! ¡Sin pistas! ¡Ah, sí! ¡Ahora recuerdo! ¡Japón está aquí justo debajo de mi dedo! ¡Conoces las reglas del juego! ¡Tienes que decir lo que sabes sobre el país o la ciudad que señalas! ¡El que conoce más información gana! Tokio es la capital de Japón. ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos más! ¡Mmm! ¡Conozco los árboles de Sakura! ¡Tienen muchos templos y hermosos parques! El cabrito estaba tratando de pensar en más información sobre Japón. En ese momento, vio a dos de sus hermanos teniendo una pelea de almohadas. Entonces, el hermano menor se levantó inmediatamente y gritó. ¡Tienen combates de sumo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué estarán haciendo esas cabritas? Parece que se divierten mucho. ¿Cómo se atreven? Mamá cabra entró en la habitación para ver cómo estaban, mientras los oía reír. Cuando vio que estaban peleando con almohadas, se rió y dijo. Niños, ¿quieren ir a Tokio a ver de cerca a los luchadores de sumo? ¿En serio? ¿Cómo? ¡Vaya! ¡Por supuesto! ¡Sí! Vamos a Tokio este fin de semana. Podemos hacer turismo y ver un combate de sumo. Yo también quiero ver los árboles de Sakura. ¡Son hermosos! Mamá cabra y sus hijos se prepararon para un vuelo. Y, por supuesto, el lobo malo también. Los cabritos estaban emocionados y felices. Una de las cabritas miraba a uno de los pasajeros porque se parecía mucho al lobo malo. Por desgracia, la cabrita no pudo reconocerlo. ¿De verdad pensaste que podrías reconocerme usando este atuendo, cabra tonta? Llegaron a Japón después de un vuelo maravilloso. El primer día de su viaje, las cabras caminaron por los hermosos parques de Tokio. ¡Vaya! ¡Este lugar es increíble! ¡Sí! Mamá cabra reunió a sus hijos bajo un árbol de Sakura y les explicó el significado de su nombre. La palabra Sakura significa flor de cerezo en japonés. ¿Entonces crecerán cerezas en este árbol? Sakura es un árbol infructífero. Estas flores tardan mucho en florecer, pero después de dos semanas, las flores comienzan a caer. En Japón, las flores de Sakura anuncian el comienzo de la primavera. ¡Mamá! ¡El lobo está aquí! ¡Lobo malvado! ¡Estás en todos lados! ¿Qué puedo decir? Yo también estaba en Tokio y yo amo mucho estas flores. ¡Sí! ¿En serio? Si me dices el nombre de estas flores, te dejaré ir. ¡Ah! ¡No golpes ya! ¡Estoy harto de que estas cabras me golpeen la cabeza! ¡Descarga nuestro juego y demostradnos lo rápido que eres! ¿Podrías darme una pista? ¿Qué eran? ¡Son margaritas! ¡Sí, eso es! ¡Son margaritas! ¡No! ¡Te equivocas! ¡Estas son Sakura! ¡Mira! ¡Hay un oso panda en el árbol a punto de caer! ¡Ah! ¡Ah! ¿En dónde? ¿Cuál árbol? Cuando todos miraron hacia arriba, el lobo comenzó a huir. ¡Alto! ¡Dije, alto! ¡Te voy a atrapar! ¡Nunca aprende la lección ese lobo malvado! ¡Buenos días, niños! Hoy continuaremos haciendo turismo en Tokio. Y les tengo una sorpresa para esta noche. ¡Genial! ¿Dónde? ¿A dónde vamos? ¡Sí! ¡Me encantan las sorpresas! Mamá cabra y sus hijos continuaron caminando por las calles de Tokio. Ninguna de las cabras reconoció al lobo, ya que con frecuencia se cambiaba de disfraz. Al atardecer, mamá cabra les mostró a sus hijos los boletos que tenía. ¡Es hora de la sorpresa de esta noche, niños! ¡Hijos! ¡Hijos! Estas entradas son para el gran torneo de esta noche. ¡¿Qué torneo?! El torneo de lucha de sumo es uno de los eventos más importantes de Japón. ¿Entonces veremos un combate de sumo? ¡Sí! Mamá cabra y sus hijos miraban a los luchadores con entusiasmo. Pero el cabrito más joven se escondía detrás de su madre, un poco preocupado. ¡Mamá! ¿No les duele? No, no es así. Realmente el significado de la palabra sumo tiene que ver con competir de forma segura. ¡Eso significa defensa propia! ¡No es así, mami! Sí, cariño, así es. Nadie sale herido. Es una competición deportiva. Mientras mamá cabra hablaba con sus hijos, el lobo apareció y arrojó un cabrito en su saco y comenzó a correr. Mamá cabra vio al lobo aterrado corriendo entre los espectadores y gritó. ¡Atrápenlo! ¡El lobo malvado tiene a uno de mis hijos! Mientras los luchadores de sumo competían, el lobo intentaba huir entre los espectadores. Una de las personas del público sacó el pie e hizo caer al lobo. El lobo voló y cayó en la arena, donde competían los luchadores de sumo. El público comenzó a aplaudir a los luchadores de sumo cuando vieron al lobo inconsciente. ¡Sí! ¿Qué me ocurrió? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Los policías de la arena arrestaron al lobo frente a los confundidos luchadores de sumo. El lobo se recuperó lentamente y comenzó a llorar. ¡Perdónenme! ¡Lo siento mucho! ¡No lo volveré a hacer! ¡No! ¡Debes ser castigado! ¡Trabajarás en la cocina preparando la comida para los luchadores de sumo! ¡No! ¡Odio trabajar en la cocina! ¡No me gusta limpiar los pisos! ¡Por eso no me gusta limpiar los pisos! ¡No! ¡Ah! ¡No golpees ya! ¡Estoy harto de que estas cabras me golpeen la cabeza! Descarga nuestro juego y demostradnos lo rápido que eres. ¡Hey chicos! Suscríbanse a nuestro canal y vean los cuentos y dibujos animados más famosos. No olviden marcar la casilla de notificaciones.